a todos y a todas, aquí Miguel Ángel aquí veréis que está saliendo lo de la entrevista pero me he enrollado aquí con el señor Kevin, muy buenas noches Kevin y con Raulito, muy buenas noches y los pongo por aquí para quien no los conozca son de la asociación de ArcadeCat de Barcelona amantes férrimos, también jugadores, para mí excelentes jugadores de de Shoot and I, y nada, muchas gracias a los dos por estar aquí un ratillo conmigo un placer tuve el placer de conoceros a los dos en el evento de allí, de Cascante vi vuestras partidas que estuvisteis jugando a Alex Galuda para mí fueron un excelente partido, una maravilla y nada, había preguntado un poco a los dos por el tema, cómo va el tema de la asociación vi que habéis trasladado no hace mucho, habéis trasladado de sitio y nada, cómo cómo va la cosa, contarme un poquillo así, del tema de la asociación pues Kevin hace una introducción ¿por qué empezamos? ¿por la situación actual? empieza por la situación actual contad lo que queráis pues la situación actual es básicamente pico y pala sí, básicamente es muy resumido muchísimo es básicamente pico y pala porque claro, o sea en comparación también hay que decir que incluso en comparación a cómo estaba el local anterior en el que estábamos en el Cornellá sí este estaba muchísimo mejor el de Cornellá era pues casi un campo de guerra como aquel que dice sí, se veía y a lo mejor que era se veía que era más viejo lo que era el sitio en sí ¿no? sería... y no, vosotros no habéis visto nunca bueno, en las fotos en las fotos de que hay publicadas de hace un tiempo que se ve un poco el antes y después sí que se podía ver un poco el el suelo y el suelo tenía sin exagerar pues yo que sé boquetes de 5 o 10 centímetros de profundidad tenía una capa como de varios centímetros de grasa solidificada eso salía con la cárcher ahí todo el rato claro eso cosas de ese estilo o las paredes había algunas que hasta se caían del yeso estaba el yeso humedecido y había que quitar yeso y volver a poner esta no estaba así ni de lejos lo que pasa que es un poco más grande pilla más o menos cerca de donde estabais ¿no? sí, está muy cerca está para dar la cuestión es que por circunstancias hubo que cambiar de local y bueno un traslado así una mudanza de esta pues no es moco de pavo porque con la turquía se ha pasado ¿cuántas máquinas se han trasladado? cerca de 200 máquinas ¿que tenéis 200 máquinas? hostia puta bueno entre pimpas musicales candies arcades etcétera pues sí que hay yo le pondría pues más de 150 seguro muy aproximadamente por encima si empiezas en su alma material de taller material del bar etcétera y cosas que a lo mejor no están directamente relacionadas con lo que está el arcade pues es mudanza también claro y eso que lo lleváis entre todos me imagino entre todos los socios y después por ejemplo en el tema de placas si os avería alguna placa y eso tenéis gente que o alguno de vosotros las repara o tener algún contacto o algo porque tampoco claro al final las placas si se joden pues se tienen que llevar a algún lado a reparar también ¿no? depende un poco de la avería claro si es una cosa sencilla y tal sí que hay 3-4 personas más o menos que tienen un poquito más de de pericia con la electrónica muy bien y más o menos a lo mejor si es algo relativamente sencillo yo que sé que no se peta un un custom o o que a lo mejor es algo simplemente pues yo que sé ha petado un condensador o o hacer un pequeño recabo alguna cosa del estilo o alguna pista sí eso sí que es manejable para la gente que hay ahí claro si no pues depende depende de quien pille quien vaya bien en ese momento para para repararla y tal un poquillo así en alguna ocasión pues externamente se va a reparar un chasis de monitor o similar claro algún taller sí porque yo vi el evento que hiciste y no que bueno que lo estuviste haciendo ahí en streaming que me me gustó estuvo bastante chulo y eso a mí me gustó bastante y vi que teníais también Astro City teníais ahí todo tipo de máquinas por el rato ahí que pude ver digo hostia tenéis un montón un montón de máquinas allí hay un poquito de todo claro y eso también un mantenimiento si te lleva lleva mantenimiento y y el problema es que a veces pues si se hace un evento como el que hicimos del Shouting Map etc pues empiezas a revisar candies o lo que sea mandos placas etc y dices hostia que hay un fallo aquí y tal este monitor le pasa a este otro y ves que se ajusta la geometría no sé que ves que se van acumulando las fallas los errores los problemas y tal y ves que se te echa el tiempo encima y a veces el estrés pues empieza a acumular ¿no? y bueno un poco lo que preguntas tú si hay personal bueno si hay socios que que pueden encargarse de determinados problemas o si ya a veces tienes que recurrir a a buscar fuera un taller X que te te retare algo si salimos salimos del paso claro las placas tienen eso que son muy delicadas y cualquier cosilla pues claro a no ser que uno sepa o tenga un poco de conocimiento pues que al final tiene que salir de para afuera afortunadamente al menos en el último evento o sea del tema placas no hubo ningún problema no afortunadamente no y no y no suelemos tener demasiado problema con con las placas por lo general suele ser a veces más con las máquinas en sí pues alguna tontería u otra sobre todo la mayoría yo diría que es con los monitores muchas veces los chasis suelen estar pochos un poquito los monitores son muy son muy tocagüevo son muy tocagüevo y qué expectativas tenéis como asociación no sé es decir pues mira vamos a seguir trayendo más máquinas o alguna placa que os guste cuando digo os guste me refiero en general a todo alguna cosa así tenéis así cosas más en mente sí lo que pasa que es un poco batiburrillo de cosas porque claro hay como te diría hay como al final la asociación es bastante grande ha crecido en muchos aspectos y más o menos se intenta se intenta hacerla crecer de una forma más o menos equilibrada y también es un poco pues depende de la situación depende de del momento depende claro hay cosas que nos gustaría yo por mí claro que gustaría que hubiese placas de estas patas negra potentes potentes pero claro el precio pues es el que es entonces hay que ir jugando un poco pues con las cosas sabes yo que sé ir haciendo cosas y a partir de ahí pues a ver si se pueden conseguir más yo que sé a base de cambios o yo que sé cambios y cambios y cosas por el estilo intentar mantener este equilibrio o sea cada uno no nos centramos en ese tema por eso digo que cada uno es de su madre de su padre y cada uno puede tener su gusto y al final la idea es que no haya una división entre socios que todos vayamos a una hay mucho como se diga esto hay una comunidad muy fuerte centrada en el tema pinball que está muy bien además es una cosa bastante bastante única hay una parte muy centrada en musicales que probablemente no haya nada así en el resto de España que me corrija Kevin hay un par de sitios un par de sitios que se pueda ser más o menos igual de centrado en eso no seas modesto los compañeros de next age y nos lleva muy bien con ellos y ellos están son una asociación más pequeñita y están súper centrados en el tema musicales porque es lo que les gusta de verdad claro claro es muy difícil concentrar todos los paladares lucha pinball nos falta darle un empujón pero estamos apretando para darles empujón yo diría que se está empezando a cocer un poquito ya le falta un pequeño empujón sí porque ya digo cada vez tampoco es que hay grandes asociaciones pues estáis vosotros me parece que había también en Zaragoza también había no me acuerdo cómo se llamaban los de Zaragoza Level o algo así no sé Arcade Level creo que es un local comercial creo pero por ejemplo estaban estaba Arcade Game Murcia creo en Elche creo que había Retro Game Elche o algo así me parece que se llamaba también asociación es asociaciones Arpa ¿no? ¿Darjon tú que eres de ahí de Zaragoza? sí es verdad en Zaragoza estaba Arpa lo que no recuerdo quizás me estoy confundiendo pero no recuerdo si me parece que se se disolvieron o alguna historia del estilo pero no me hagas mucho caro tampoco a ver si poco a poco por eso porque claro ¿qué tipo de horario hacéis allí en la asociación? muy rando muy rando no sé hay un horario más o menos fijo bueno supongo que fines de semana relativamente fijo sí normalmente los sábados sábados y viernes por la tarde ese es el al final porque la mayoría de la gente es la que suele concentrarse más en cuanto a disponibilidad entonces suele ser los días que más se abre pero claro quitando eso al final es un poco pues depende porque normalmente tenemos un grupo de gente que es la encargada de de alguna manera aperturas y es la que nos vamos coordinando claro de a cuándo le va bien uno y tal y hay veces que a lo mejor pues se abre entre semana pues yo que sé para ir a reparar algo claro claro es que al final prepara alguna cosa claro porque esto al final es una cosa extra cada uno tiene su trabajo y al final eso es una cosa que os gusta claro claro la peña también ya no solo el trabajo el tema familiar reorganizarse un poco pues hoy va uno va otro claro que también depende de muchas cosas a veces simplemente se abre simplemente para limpiar por un ejemplo claro sí todo depende de las necesidades y es teniendo en cuenta también de que al final todo el trabajo que hay detrás es todo voluntariado porque al final esto es asociación pura y dura de que nadie se lleva honduro nos están preguntando y se va a currar gracias pues mira Ozoe hoy estoy haciendo un podcast dos personas de la asociación de ArcadeCat de aquí de Barcelona estamos hablando un poco pues el tema de la asociación independientemente que son excelentes jugadores doy fe pues lo he visto jugar en directo y son excelentes jugadores estamos hablando un poquito por el tema de la asociación el tema de pues de las máquinas por el mantenimiento porque esto no es como un PC que bueno pues le mete una ron y tal es más delicado y tal y ya os digo yo tuve la oportunidad de conocerlo a los dos en el evento de cascante de su tenaz y espero pues verlo si se alinean los astros y todo va bien pues de poder verlo ahora el 18 el 19 según como lo tengamos lo tengamos todos en el evento de micado que ahora hablaremos también ahora que hablamos un poquito no sé si queréis comentarme alguna cosita más del tema de la asociación o el tema de precios por si alguien por le interesa o quiere pasar algún no sé un viernes un sábado o el horario que ellos tengan pues si alguien bueno aquí el tema que en principio no estamos abiertos al público que solo es para vosotros y es cosa interna en principio para socios y luego pues a partir de aquí cuando se hacen eventos las inscripciones son abiertas para el público externo por así decirlo todos los torneos y demás están abiertos al público los eventos se anuncian en redes y está para que la gente se pueda apuntar y pueda asistir y y bueno si no pues es hacerse socio y o o venir bueno ya el hecho de venir a un evento ya es venir de visita a a ver el local que está bien es que están preguntando cómo va lo de Mikado no tiene que ver nada con lo de Mikado ellos son son de la asociación ya digo son de la asociación de ArcadeCat de Barcelona asociación para lo están comentando para socios tienen sus máquinas vienen allí echan sus partidas o no hace tanto hicieron un torneo de 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 Sutenar que lo estuvieron haciendo por streaming estuvo muy bien y y y ya pues eso ya digo y aparte independientemente son excelentes jugadores independientemente son excelentes jugadores que tuve el el placer de conocerlo en el evento que hizo en Mikado allí en Cascante el año pasado y no sé y ya digo supongo que independientemente pues bueno si están ahí en Barcelona pues supongo que no sé pues si ellos se acercarán o no se acercarán porque cada uno tiene sus obligaciones y eso o no sé si participarán porque tampoco sé si si Tomás hará alguna cosa o llevará como digo yo producto nacional ¿no? como como en este caso a ellos dos o otro tipo de jugadores o solo ir a gente extranjera no sé eso habría ya en una cosa de ellos yo tendría que hablarlo con con Tomás ¿no? esto es una cosa no es una cosa nuestra una cosa aprovechando antes lo que comentabas el tal el tema este de las entradas de esto al final todo esto viene un poquito de más atrás porque yo creo que desde un principio al menos por lo que he visto yo personalmente porque yo llevo ya unos cuantos años no soy de los primeros primeros pero llevo ya desde la primera hornada casi yo creo que se ha intentado conservar desde siempre un poco el rollo más familiar de que la gente que de la gente que va allí vaya con la seguridad de que va a un espacio social donde más o menos conoce al resto de la gente como si fuese un poco una familia sí, verdad a mí me dio esa sensación sí porque al final la gracia yo al menos la gracia de allí de la asociación es el hecho de que sí, vas para jugar porque al final a muchos le pasa que entran por algún juego en concreto que dice que les mola y tal pero al final normalmente se acaban quedando por el factor social un poco porque claro a medida que vas yendo te vas encontrando a la gente y a medida que vas haciendo cosas pues yo que sé oye estoy ayudando un poco a limpiar oye estoy me he quedado un momento con alguien que estoy ayudándole echando una mano a hacer una reparación o alguna tontería claro quieras que no eso te vas familiarizando vas socializando se puede decirlo exactamente a mí me pasó allí vas conociendo ah coño hostia pues no te conocía o esto o gente que que te para y te dice hostia pues tú eres el mijante hostia pues sí que te he visto que haces porque te juegas cuatro partidas a los chutenás hostia pues sí pues bien pues guay buena no sé si eres de la asociación de Arcade bienvenido estoy aquí con estos dos satélites que supongo que los debes de conocer que juegan muy mal al sostenal y sobre todo a los galudas la idea es verlo como una especie de espacio social o club social más que simplemente el hecho de tener un salón con las máquinas porque al final eso está compartido hay máquinas que son de la asociación pero hay máquinas que también son de los propios socios que dicen hostia a mí me gustaría tener una máquina y tal pero a lo mejor no la puedo tener en mi casa o a lo mejor antes que tenerla en mi casa prefiero tenerla en un sitio común donde pueda jugarla con otra gente que también le mola un poquito así pero bueno eso no quita que bueno que gente de la comunidad por ejemplo ya que seas tú o yo que sé o quien sea de que más o menos nos conocemos y tal pues siempre está invitado con las puertas abiertas es hablar conmigo o con Raúl o con Dani a mano o con quien sea y un visitado o sea invitados estáis yo encantado a ver si claro como dices esto cuando uno tiene crío tiene familia lo que sea es más complicado eso es otro tema me molaría a mí estas cosas siempre me gustan ir solo pues no creo que a los críos no les llama la atención habla de todo pero a mis críos por ejemplo no les llama tanto la atención y me gusta ir a los eventos solo pero sí que es verdad que por ejemplo a mí me dio una envidia sana el que hicisteis vosotros este de de shoot and up me dio me dio una envidia me dio una envidia sana más que de jugar es socializar ¿sabes lo que te quiero decir? este fue el segundo que hicimos además sí, sí yo me lo parece además estuve ahí hablando escribiendo allí y diría joder tú estabas ahí aquí en el cañón estabas ahí todo el rato madre mía es que claro ahora centrándonos un poquito independientemente de los diferentes géneros por ejemplo vosotros que os gusta mucho también juega a shoot and up pues es verdad un poco triste que es tan género ya dentro del tema arcade tan de nicho hostia que es que hostia pues dice bueno ya que somos pocos coño pues bienvenidos sean ¿no? entonces hostia pues te gusta ¿no? porque es lo que dice no es lo mismo hablar cuando toca de ejemplo toca género retro dentro del retro el tema arcade pero dentro del arcade dice no hostia vamos a hablar de shoot and up hostia pero es que ¿con quién puedo hablar del tema de shoot and up? si es que cada vez es que es contado ¿sabéis? lo sabéis vosotros ¿no? es que realmente es muy poca gente claro es que es muy poca gente que juegue o que hable entonces claro cuando hay algún tipo de evento así o ya sea el que hicisteis vosotros que haga Tomás o lo que sea pues mola ¿no? mola porque dices hostia ya no te sientes tan raro no sé si eso ha pasado a vosotros ¿no? te sientes menos raro bueno Kevin tenía bastante abandonado el tema de los shoot and up hasta que hasta que yo entré en en arcade y lo volví a revivir la llama quiero decirlo pero aparte del tema este o sea el que es el shoot and up nació con la idea no como una competición ni nada por el estilo sino más como una especie de quedada a lo grande sí socializar charlar la coña está Kevin y yo yo hace dos años y medio así que entré en arcade pero a Kevin ya lo conocía por los foros del otro lado y después de matamarcianos.org y habíamos coincidido un par de veces en persona pero entre otras veces que coincidimos fue una quedada que hicimos unos cuantos foreros del foro para jugar a matamarcianos sin más y la idea surgió como una quedada pero a lo grande ¿no? de decir ¿y qué podemos hacer? pues algo así como una quedada reunirnos en la peña jugar a matamarcianos socializar etcétera etcétera al final lo de la competición es algo más secundario sí ¿no? sí sí totalmente y eso también es un poco idea de de Osquilla que fue el que el que también quiere dar un poco pues yo también es que ya es nuestro vicepresidente sí pero digo yo os lo tenga en su guardia os vi a los dos jugar y hostia es lo que hice pero lo que nos gustó mucho de su tema es que mucha de la gente que venía ya no venía para competir en la liguilla o torneos y tal que al final de los torneos liguilla pues los cuatro enfermos de siempre son los que se lo van a tomar en serio y el resto pues simplemente van a pasarlo bien claro exactamente al final lo que veías era que la gente lo que hacía era eso sociabilizar conversar con un punto en común que son los matamacianos en este caso concreto en Dambacus o no evidentemente porque además una de las ideas que teníamos con los siete mafés era abarcar todo tipo de subgéneros dentro de lo que son los matamacianos claro es que hay mucho Dambacus no patanera no o sea todo todo lo que sea putas navecitas matando putos marcianitos claro es que a lo mejor la gente lo engloba todo igual y a los que saben un poco nos gusta sabemos que hay mucho tipo de sutenaz exactamente puede ser sutenaz clásico puede ser ya o ya meterte ya a Dambacus ¿no? de hecho tanto en las dos ediciones que hicimos la primera salió como salió la segunda salió bastante bien vamos a callar lo que era la liguilla a los seis títulos y tal siempre lo hicimos con la idea de recorrido tanto en el tiempo como en distintos tipos llevasteis pero llevasteis bastantes profesionales coño llevasteis el Iñaki tío que es un especialista joder el Iñaki bueno el Iñaki vino a las dos ediciones que sepáis que al Iñaki le tengo hecho un posque individual él también se ha confesado ¿ah sí? hombre claro él también se ha confesado conmigo es que soy hombre de poca fe jajajaja sí yo imaginaba porque ya has tenido que hablar con mucha gente seguro que la había tirado por banda tengo gente a ver gente del mundillo de One Credit que ya tengo mucho gente que son muy buenos jugadores ya no solo a nivel de su dinero sino a nivel de arcade y en general ¿no? no sé por ejemplo tengo así de cabeza de gente que juega por ejemplo un jugador que juega mucho y que lo admiro mucho como jugador es el señor Mogue Mogue Custom aparte que que fabrica muebles un excelente jugador de arcade que se pasa juegos muy duros con un crédito lo tengo lo tengo hecho el Posca el Iñaki Marcos Martín Más que el Ninja el Poyica Tierna de Néstor también Néstor también lo confesé a Oscar Oscar Jauzeta X Mamarracho de las Navecitas bueno tengo ahí hasta el Tomás también lo tengo por ahí tengo mucho y al final lo que se trata es pasar a lo que digo pasar un un buen rato y tener a vosotros dos aquí hostia pues era un placer fíjate que lo teníamos hablado desde hace un año pero lo que dicen las cosas al final entre una cosa y otra se olvidan y hasta que Kevin me coge hostia tenemos esto pendiente desde hace tiempo hostia pues encantado si me sabía mal realmente es que tuvimos una temporada más o menos ejeceada sobre todo con el tema del local y a nivel personal dos o tres tonterías y lo típico como que no encuentras el momento de decir vale sabes de estar un poco con la mente más o menos bien para decir ah pues mira ahora es el momento está bien así que es verdad porque me ha gustado coger si he podido coger algún jugador de un crédito pues mola porque ya digo como están tan tan de nicho y eso pues cuesta cada vez hay menos jugadores pero ya digo teneros vosotros dos aquí espectacular y después ya os digo los que os pude ver en el evento ahí con el Iñaki que es un excelente jugador vosotros lo sabéis lo habéis visto en directo el momento de que Iñaki rompió la silla ah si es verdad que le tuvieron que cambiar la silla en Cascate estaba el tío ahí con su chupa del Dodonpachi ahí que grande aquello fue como el momento de la F1 que vino uno por detrás y le cambió la silla iba ahí pero ahí llevaba entonces coleta llevaba coleta después ya se ha cortado el pelo ya parece ya más normal pero ahí con coleta y después pues bueno pues esto es que lo que le ponga el tío es incombustible como yo le llamo el Puyica Tierna porque es que es incombustible venga juegos venga juegos venga juegos venga juegos y después de hacérselos también en directo en los eventos y bueno a Néstor lo hicimos hacer super play improvisado cumplió y 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 cumplió al final no se hizo pasar en la competición pero bueno a veces lo que se sabe fuera de lo que tenéis programado al final lo que dice ya se alarga se alarga se alarga la cosa pero bueno yo para comentar por la gente que está ahí los que está ahí en el chat pues yo digo son excelentes jugadores los dos los tenéis ahí en el KDK de Barcelona y bueno pues ya digo no sé si pues bueno no sé si le irá bien o lo mismo pues pasarán siendo de Barcelona pues al evento que haga Tomás que llevará pues bueno ellos ya lo saben estamos también en el mismo Discord que van a llevar todas las placas de Cape y eso porque ahora yo os pregunto a los dos que sois más de papá o de mamá que compañía os gusta más vamos a hablar en general que os gusta más que compañía sois más de Cape de Racing de Cape de Plan de Psikio Racing es el demonio sobre todo sobre todo el demonio y más con con lo que tiene que son juegos más perros tío y mira que yo soy intento ser más un poco más diplomático pero Raúl no hay diplomacia que valga Yagawa Yagawa el mal el mal puro exactamente y queda adiós sobre todo el run que el run es maravilloso está clarísimo ese escape battle galega packride etcétera son juegos visualmente muy cuidados aspectos sonoros impecables en especial galega la música la música es bueno sublime el sistema tramposo este de run pecar que sea pecar que sea buen jugador compartí eso conmigo que mejor juega peor el juego te trata exactamente eso me parece muy tramposo a mí es una cosa con la que yo no comulgo pero bueno eso no es de racing eso viene de antes o sea el juego de Konami ya lo hacían Farodius Gradius etcétera ya lo hacen lo mismo o sea a poco que vayas un poquito bien el juego te crucifican como a Cristo claro pero sin exagerar claro en cambio en Cave no hay punto medio o sea si juegas bien el juego es difícil si juegas mal el juego es difícil da igual ahí no queda otra te prendas platones no son no son digamos patrones patrones de esos que para las cabronas que te tiran que pasan el scroll y te tiran la balita ahí para chuscarte si no no de hecho de hecho es un poco más es un poco más como creo que como que te da un poco más la libertad hacia ti es decir lo puedes hacer lo difícil que tú lo quieras hacer exactamente hasta qué punto quieras ir a puntuar más o menos porque al final la dificultad muchas veces viene de ahí normalmente la dificultad viene de ahí o sea cuanto más quieres puntuar más sí porque vosotros lo que he visto vosotros ya no es que intentéis hacer el juego con un queito por eso ya lo pongo que ya da por hecho es ir a puntuar en los juegos en los sutras ir a puntuar aquí hay un tema aquí hay un tema en el caso concreto de juegos de Cave y no solo de Cave o sea juegos de Tresur como Ikaruga o Reden Silverwood o la saga Psiquia o etcétera son juegos que ya tienen ya están programados con una base para puntuar muy elaborada no es una cosa sutil que esté ahí que dice bueno si matas aquí o allá te dan puntos no está muy pensado las mecánicas que hay para puntuar el diseño el diseño de los enemigos y de las pantallas se nota que está pensado ya con la idea de poder ir a puntuar un poco y no simplemente el hecho de pasarlo que también o sea también hay una dificultad base ahí pero que está claro que por detrás hay haya al menos las ideas mínimas como para que tengas que pensarlo desde el ángulo de puntuar y si os tuviese que decir con qué juegos quedaríais pues poner uno o dos por ejemplo en el caso de Cave o tú Kevin también si te gusta Cave con qué dos juegos te quedaría te vas a una isla desierta con una máquina y te dice no venga llévate dos placas y ya está contesta contesta tú Kevin este tipo de preguntas siempre son ya lo sé es complicado yo te voy a decir son duras te digo ¿quieres que empiece yo? y así yo lo pongo más venga va venga va yo de Cave me quedaría aunque me gustan muchas me quedaría con el Musi Gemensama Futari Black Label que es mi juego fetiche de Cave y me quedaría con el Rally para eso para ponerlo más fácil venga ahora ya os dejo yo me quedaría con ese con esos dos pues mira te voy a decir exactamente lo mismo te voy a decir exactamente los dos mismos porque es el el Black Label el Futari Black Label es que es un juegazo y te da muchas maneras de jugar y mira que me gusta el Futari normal el 1.5 pero es que el si es un poquito más durillo a mi ves el Maniac no me terminó de no le terminaba de pillar el timing en el 1.5 hay que saber bien puntuar también si sin embargo el original del 1.5 sí que me gusta mucho pero claro vas al al del Black Label y más jugable sí y las posibilidades son infinitas y estaría un poco entre el RD y el Esgaluda pero creo que me quedo más con el RD porque el RD creo que a nivel personal me impactó más tiene muy buena música todo en general o sea todo en general la estética el setting la forma de jugar súper agresiva que tienes que mover para arriba para abajo todo es un como paquete completo es lo que representa para mí el el punto álgido de de la Cave temprana a ver he puesto dos por ponerlo un poco más complicado ya sabemos que nos gusta digamos que nos gusta todo el cariño pero claro si has de elegir mira me gusta me gusta el Cave temprana mira por ahí al KDV Gun dice que se queda con el Muchimuchipor ojo que te quedas con Yagua bueno que vaya poniendo la gente por ahí por el chat a ver con dos juegos de Cave os gustaría quedaros venga los que estéis por ahí venga ahora Raulito tira tienen que ser de Cave o puede ser Danmacos en general venga he dicho Cave porque bueno has dicho Cave vale pues si después si queréis os pregunto en general después si queréis os pregunto dos o tres en general pero venga por Cave si es que sería es galuda o sea ningún tipo de discusión alguna y hostia aunque me encanta el 2 lo amo igual que Kevin y que tú o sea es brutal y black label por la versatilidad que tiene modo original mania o sea tienes hasta el infinito de horas de juego carnetas que otro que le encanta también los shootenat de Don Pachi Daya Hope Black Label y Ketsui bueno también muy bien es que ha sido una pregunta un poco jodida por eso le he dicho venga va tiro yo primero porque es que es muy difícil es que todo es muy top tier y si dijera en general en general digamos decirme para mí el primero para mí el primero en la lista de todos Icaruga ¿en serio? ¿te gusta el Icaruga? tío a mí no me gusta no me gusta no digo ojo no digo que sea un mal juego no me gusta por el sistema no me gusta su sistema no que sea un mal juego no es que me guste o sea aparte de que fue mi primer contacto con los Danmaku o sea yo o sea mi primer Danmaku fue Icaruga y la primera vez que lo probé me pareció una mierda literal la primera vez que lo probé me pareció una mierda los juegos de Bull valen ni agua carneta hoy no valen los juegos de Bull a la basura y los Mayón también me lo trajo un amigo en la versión TDK TDK CDR ¿vale? que es la versión más premium que la original y me acuerdo que lo probé estamos hablando del 2001 ¿verdad? que digo esta mierda digo que no se entiende nadie no puedes esquivar no puedes hacer nada tal tienes que jugar con la volaridad con las balas exactamente y acaba un tiempo una semana o dos me acuerdo que le di una oportunidad y mientras me lleva un cigarro me salía el How to Play me salía lo de los Chains y tal y dije hostia digo que guau aquí puedes hacer como si fuera el Street Fighter etc y ahí me enganché jugué hasta perder el conocimiento a Icaruga y para mí está en el top 10 bueno en el top 1 pero una diferencia es mal me parece sublime genial todo visualmente la música el sistema es tan sencillo de aprender el sistema quizás jodido de masterizar no te creas eso es aprender las rutas que quieres seguir y tal si pero ves a la gente que optimiza y ves unas unas fumadas y unas iras de olla unas piruetas tío bueno pero si tienes una ruta marcada no es tan difícil de llevar y al final es un juego que más que esquivar lo que haces es absorber balas te tiene que gustar el sistema claro te tiene que gustar el sistema si la margen del sistema visualmente es precioso la música es una pasada muy bonito bonito y parece mentira que ocupe 16 megas solo y después y Garuga que más después de Garuga pues vendrías Garuda Garuda que hay que elegir dos claro no no sigues venga te dejo que digas dos o tres más porque es que si tenéis 1100 pues Errade Esgaruda 2 y Escutar y Black Laber y también me tiene especial a Beat Smythe que me parece una joya Beat Smythe y tú Kevin yo si tuviese que decir así un poco en general creo que uno de ellos con los que me quedaría creo que sería el primer Don Pachi porque es bueno ese es un poco la esencia la esencia de un poco de lo que sería un shooter más clásico de decir todo rollo más militarista sin historias ni filigranas ni waifus ni hostias vale pero ya con el toquecito ya de a saco sabes ese fue el primero fue el primer bullet hell que recuerdo que tengo recuerdo de haber jugado que realmente venía de jugar apenas al pues haber jugado no mucho más que los aerofighters y poco más y quizás el blazing estar un poco cuando porque tuve una temporada que estuve jugando sobre todo en emulador primero a Neo Geo hasta que después ya descubrí el Don Pachi y dije hostia que es esto y la sensación de decir la sensación de meterte por en medio sabes de intentar esquivar y tal al principio me tenía enganchadísimo ese por una parte y por el otro creo que sin ninguna duda el el escatos el escatos es que el escatos yo para para mí lo considero una experiencia porque el cómo está diseñado a nivel a todos a todos los aspectos es a nivel de música a nivel de diseño de niveles el cómo con la mecánica de simplemente de disparo concentrado hacia adelante escudo y el y el disparo este que sale bueno que se esparce como cada pantalla es una prueba diferente que te hace que te hace poner a prueba cada una de cada una de esas mecánicas y de cómo las dominas te entiendo y todo eso integrado en un en un solo flujo de porque la otra cosa que me gusta mucho es el hecho de que no hay cortes de pantallas es todo un camino seguido sin parar desde que empiezas el juego hasta que llegas al final y eso le da una experiencia mucho más cinemática entre eso y la música es me caló muy hondo para la gente que no esté escuchando así como hablan ellos ahí se le nota que son amantes del género a la hora de cómo lo están explicando ya demuestran que gusta el género porque ya te digo cuando lo vivís así cuando a uno le gustan los shoot'n'á y te metes en ese círculo vamos en el shoot'n'á en general es que te te inmersas tanto que llega un momento en que casi que no no te da para estar jugando otras cosas si te gusta mucho el género a veces ya cuesta de poder desintoxicarse ¿no? ¿no os pasa a vosotros eso? o tocáis otros palos también pero terminéis venga vamos a seguir jugando otro juego o lo que sea o venga otra vez para lo que tenéis no tengo problemas con otros géneros de juegos ya tirando al consola y tal y que por temas laborales pues me da mucho pala ponerme juegos que sean de echarle horas ¿vale? pero a mí me gustan mucho juegos así rápidos y acción tipo hack and slash tipo bayoneta astral shine etcétera etcétera pero es que lo matemacial o sea echas 20 minutos media hora y te quedas pleno porque no necesitas más con 2-3 partidas en cambio si estás jugando un Zelda tengo ahí aparcado el third of the kingdom que lo tengo por la mitad y ya veremos si vuelvo a jugar son juegos que quieras que no si no le echas un par de horas cada día no los disfrutas porque no te llena no puedes jugar 20 minutos pero claro o sea matemarcianos o bueno en general cualquier arcade son juegos que por echar 15, 20, 30 minutos te cunde te llena son partidas más cortas son partidas vamos a poner redondeando 40 minutos digamos 40 minutos si acabas un juego claro si no lo mismo son 10 y te chocas 2, 3, 4 partidas has jugado media hora o 40 minutos pero te cunde te llena también hay otro tipo de juegos a mí me gustan pero yo bueno por circunstancias laborales pues me las voy a chupar jugar a determinados juegos entonces pues no los aprovecho otros tipos juegos tipo acción como los que te he dicho Half and Slash o cosas similares pues sí porque aunque no sean arcades pues son juegos que echar 20, 30, 40 minutos pues ya te llena no necesitas estar más pero bueno aquí ya cada uno de todas maneras ahora estaba pensando que te falta preguntar porque nos hemos centrado mucho en Dark Magus que que dos juegos te hubiera sido una de escenas matamarcianos clásicos hostia clásicos clásicos bueno clásicos o de corte o de corte clásico hostia pues yo me quedaría pero por nostalgia por nostalgia de haberlo visto de crío yo me quedaría con el 1942 fíjate que la música es rayante de la hostia pero yo porque lo vi de crío ¿no? y le tengo ese cierto cariño al 1942 que sería a ver tú el juego tiene que no sé será del año 80 y pico o por ahí pero yo lo vi de crío y bueno me voló la cabeza y mala musiquilla te trae ahí en el cerebro y yo con uno de los que me quedaría sería clásico clásico el 1942 así el primero que me viene a la cabeza no sé a vosotros que así más clásico que os viene a la cabeza yo me quedaría con varios pero hay dos que me quedaría uno es el Gradius 2 que sobre todo sería más que nada por el aspecto visual que lo veo un juego muy oscuro a nivel visual ambientación etcétera pero si hay un juego que me quedaría que es una fumada total y que no es muy conocido y tal es el Star Force el Star Force habla de Super Nintendo no, hablo de Arcade Star Force no sé que había conversión a Super Nintendo no es este no, no es el Star Fox es el que es el que es de Nintendo el que es de Nintendo no, Star Fox no, Star Force ah, vale, vale es este que cada enemigo final es una letra del alfabeto griego ah, sí ya creo que sí cuál es qué coño me suena me suena no, no me lo tendrás que enseñar creo que me suena habrá que buscarlo es una fumada de juego de Dios y su madre ya digo a mí ya digo los que más era el 1940 el 1942 y el UFO Robo Dangar de hecho en el en el Dan Fiberon queramos hablar en el modo de historia es Core Attack en el escenario del Square Attack hay un pequeño guiño a Star Force ahí lo dejo vale pero es largo ese juego también es bastante largo ¿no? se juega yo creo que es infinito no lo sé no sé si son de Lull o que no sé si tiene me parece mencionar que es infinito así de Lull porque si cada enemigo es una letra del griego imagínate te puedes tirar ahí bueno hasta llegar hasta donde llegues vamos prácticamente y no no tiene power up la nave solo tiene un power up que es el que hace el disparo automático y no tiene más tiene un montón de obstáculos en la pantalla etcétera muy raro pero me quedaría con ese por la rareza por la jugada que es si es que cada juego clásico que ojo hostia puta tío que dirías madre mía o cuando o los que viste uno en la época ¿no? a ver es que en verdad yo no sé vosotros ¿no? que más o menos somos de las mismas quintas en la época de los arcades de los recreativos yo no conozco mucha gente que jugase mucho a Sutana yo no yo no recuerdo que jugaran jugaban otro tipo de juegos ¿no? a CPS1 a CPS2 y tal aquí en España creo que no creo que el ciudadano no tiraba tanto pero bueno yo al menos esto es lo que tengo de oídas porque yo a nivel personal mi experiencia con con los recreativos y tal es mucho más tardía desde ya de del año 2000 para adelante por bueno más tardía no la mía no de hecho yo o sea dos o tres siete más había en cada salón pero no no eran máquinas que jugara mucho la gente supongo que no era lo que más jugaba de hecho cuando yo era un mocoso tampoco jugaba demasiado porque eran muy difíciles para mí claro entonces los cinco esos pinturos que tenía para jugar pues los invertía en algo que aguantara un poquito más sí además yo siempre lo he dicho cuando he hecho algún podcast yo siempre lo he dicho que yo en la época esa lo que más jugaba no era arcada lo que más jugaba era era al futbolín o al digo al futbolín o al billar pero aunque me gusta y me gusta mucho pero es lo que dice al final cuando uno tenía la moneda de cinco duros o lo que sea pues iba a donde uno durara más iba a lo seguro iba y entonces claro no te iba a poner a jugar a lo mejor un juego de shoot and out bueno no era lo más normal a lo mejor había otros juegos que eran más asequibles y a lo mejor pues podía llegar uno más lejos pero yo no conozco mucha gente que en aquella época jugara mucho 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 a shoot and out sí que conozco algún otro jugador como el Mog y tal pero así de o Jordani y tal pero gente que sí jugaban quizás otro tipo supongo que era también la época tampoco tenían mucho dinero en la cartera y es lo que hablábamos yo creo que al final todos íbamos a donde durase más la moneda ¿no? es así bueno ya me la edad porque con 10 años pues es muy difícil a lo mejor un beat de map o un plataformas un juego de lucha o un street fighter y eso pues llamaban más un poco más asequible sí 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 y qué más qué más queréis qué os cuento más qué queréis que os cuento no sé qué más pregúntanos hay alguna cosa que os guste que os preguntara independientemente dentro de del tema de la asociación o el tema de la arcade tenéis otro tipo de hobby dentro de vuestra bueno lo que os da el tiempo prácticamente o hay otro tipo de cosas bueno más o menos sí porque al final bueno yo por lo general estoy un poquillo más centrado también en juegos musicales es un poco la me vino quizás antes bueno más o menos a la vez empecé un poquito a la vez que con con los juegos de naves en su día ya por el 2000 y tal pero empecé un poco pues eso cuando descubrí los emuladores de la Neo Gei después el Dodon Pachi y demás pero a la vez también había empezado un poco en la época con el DDR el DDR me caló muy fuerte y bueno a partir de ahí pues fue evolucionando hasta que bueno en la asociación pues pudimos hacer crecer un poquito más eso porque ya en aquel entonces hace 6-7 años y tal pues al menos aquí en España en otras partes de Europa sí que era posible pero aquí en España era impensable el hecho de pensar de tener una máquina de estas musicales japonesas sí porque quizás no es lo que pasaría porque ya hay más historias por detrás exacto claro o sea a la hora de hacerlas funcional ya no es tan sencillo ya requiere más historias de ingeniería inversa que tiene que hacer gente y tal pero ahora es bastante más sencillo que nunca el hecho de de tener una a ver si de tenerla corriendo más o menos en buenas condiciones y tal y bueno pues de ahí ha crecido bastante es un poco porque yo al menos a nivel de lo que decía el Raúl antes yo a nivel de Shootemaps yo lo tenía bastante dejado desde hace bastantes años desde hace ya 10 años así sí bueno te acabas tomando un poquito al final y y lo dejas un poco de lado y te centras en otras cosas te centras lo dejas y dices ya no tienes ya no tienes la misma motivación que antes para jugar y tal y que cada vez van pasando más los años y cada vez cuesta más o sea un poco todo era un poco mezcla de todo de poco quemazón personal de de intentar ir pues como te lo diría bueno intentar ir demasiado fuerte por el hecho de intentar mejorar y claro quieras que no pues cada uno tiene sus límites entonces entre eso entre el trabajo entre otras cosas y tal pues lo acaba pensando pero bueno Raúl me metió otra vez un poquito parecido lo que por ejemplo yo lo que pasa que por ejemplo yo no no suelo jugarlos mucho mucho fuera quizás de un entorno más social en la asociación sí que me animo más claro porque ya como que juras codo con codo claro y está dentro de tu salsa ya hay gente que la conoce y es diferente claro yo creo que la mentalidad cambia bastante porque ya estás como un poco más distendido o sea tú si te pones y te pones y vas a intentar jugar lo mejor posible intentar hacerte el 1CC o la puntuación que intentes o lo que sea pero la mentalidad te cambia un poco ya porque ya estás con gente estás un poco más distendido si juegas solo yo creo que es peor al final a no ser que lo sepas gestionar muy bien el hecho de jugar solo te puede acabar mermando bueno a mí me ha pasado que a veces yo streame mucho oh mira Kai Futari un abrazote que grande Kai Futari también grande pues ya digo yo estoy acostumbrado a veces sí que yo cuando streameo pues lo que dices a veces streameas y hay gente y a veces estás solo y a veces vas con gente pero bueno lo que dices al final te llegas a acostumbrar ¿no? aunque tienes gente pero claro estás más por eso tienes que estar más o menos siguiendo un poco el chat si te van hablando claro digamos de otra manera ¿no? no pero claro yo no lo digo yo no lo digo de cara a streamear porque yo de streamear realmente hasta hace un poco no me había animado nunca sino por el hecho lo digo por el hecho de jugar tú solo en casa de decir es como que es más fácil que si es más fácil que la negatividad te acabe aflorando sí a nosotros que sepas gestionar muy bien claro que si te enterras mucho con un título y vas a puntuar y tal te puedes quemar si te lo tomas muy en serio te puedes acabar quemando entonces hay muchas formas de enfocarlo yo no cabe como Kevin es que Kevin está a un nivel jugando que yo cuando lo vi no le veía fallo a ninguno en la partida tío no, no, no si conoces el juego al milímetro tío no es de estos que tiene partidas malas tiene partidas buenas o muy buenas pero no tiene malas yo tengo muchas partidas malas y algunas buenas y es que no hay días y hay días de todo en el sentido que hay veces que por si no te sale nunca nada pues imagínate en un juego también hay distintos enfoques yo por ejemplo antes también me obsesionaba jugaba horas y horas y horas y horas al mismo título y veas que no avanzas y luego al final pues bueno depende mucho también de cada persona como te lo tomes y al final dices bueno lo voy a tomar con más calma voy a jugar más de vez en cuando voy a echar menos horas y a veces pues echando menos horas o entrenando menos a veces incluso tienes mejores resultados pero bueno ya lo sabéis vosotros hay jugadores que juegan a un título solo o juegan o tocan dos o tres títulos y poco más y mejoran siempre lo que conocen depende de cada uno también yo por ejemplo con Es Galuda 2 o sea juego un montón y llevo muchos años atascado veo que no avanzo me cuesta mucho y hay otros títulos como o sea mi modo Es Galuda o The Ates Smile que puede estar temporadas muy largas sin jugar y lo cojo y bueno no me cuesta pillar el ritmo enseguida pido el ritmo y me pueden salir partidas muy buenas claro mira hay que disfrutar y como que hay el Kevin juega para el Sayada yo sí pero bueno es que pero es que hay mucho está también el Yuyu Kenobi que juega con el teclado ahí al Dayahawk que es un juego bueno si lo habéis visto algún día ahí streaming el tío va a puntuar va jugando ahí va a puntuar o como ha dicho antes Kevin el Aqua que juegan al Pink Sweet otro tío que juega con scoring es que claro o ya te pones hay muchos jugadores mira ahí tienes también la Kamui pues ya una ahí juega ya puntuada prácticamente en el Galega depende un poco de la persona exacto depende un poco de 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 cómo lo sepas enfocar y depende un poco también de hasta que hasta qué punto te cale en tu manera de ser y y un poco no sé un poco quizás en la manera que tienes cableado el cerebro porque hay hay algunas cosas que creo que que encajan tanto con una persona que lo repite aún así miles y miles de veces y no le afecta y no te cansa claro es lo que tú dices habrá gente dice hostia tío otra vez juegan lo mismo pero es que esa persona que juega lo mismo juega porque le gusta ni más ni menos porque al final la afinidad que divertirse con lo que hace con los juegos que juegan y un poco y un poco lo que decías tú hace un momento Kevin lo que decías el juego que te hace click exacto sí también el juego que te hace click hace mucho o sea me acuerdo que no hace mucho o sea hace una semana o dos tú y yo estamos hablando de de lo mucho que te costaba a ti el sistema de AteSmile y yo te estoy explicando lo sencillo que es o sea que tienes cero misterio o sea no es mucho que me llama uno ni mucho menos Don Pache o sea al contrario o sea es lo más sencillo que hay en la tierra en cambio por ejemplo a ti pues no te hace click porque no te acaba de entrar no sí 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 al final es así al final el juego te tiene que entrar por la vista y después ya pues claro por la vista y te tiene que hacer el click o sea en el nivel jugable que tú te sientas cómodo jugando que tú te sientas cómodo jugando que digas hostia me encanta este sistema yo es como lo estoy disfrutando y tal y a veces puede costar a veces puede pasar que estés un tiempo jugando y te acaba haciendo click después por eso es algo que también puede ser mismo que se traduce también por ejemplo exactamente después los que jugamos a Danmaku o Sutana o a la mujer pero nosotros sobre todo te tiene que entrar por la vista te tiene que gustar la música bueno la música es fundamental la música el tipo de patrones que hace si eso no te entra olvídate a veces también no te entra de primera si le tienes que dar una segunda o una tercera oportunidad a lo mejor lo tienes ahí aparcado y a los dos meses te pone igual año y dices hostia espaciarlo y entonces ves algo que dices hostia joder esto mola que es lo que a mí me pasó en un inicio con Nicaragua que al principio me parecía una sobre la mierda y al cabo de poco lo probé y tal y cuando me hice el click dije guau esto es la puta polla o sea no he visto nada mejor en mi puta vida y bueno me enganché como si no hubiera un mañana claro es como cuando hablamos dice que hay un tipo de shoot'n'up pero es lo que comentaba antes quien juega así a estos juegos como los que juego yo esto es todo juego es que a nivel español no lo juega ni el tato yo no sé si es que a la gente no lo llama o es que es el sistema de juegos un poco raro no sé y a mí por ejemplo me ha enamorado es que esto al final es como todo si te gusta al final los disfruta es que no sé es complicado porque al final quieras que no no deja de ser un juego un género nicho yo creo que que en su momento en sus inicios ya era un género nicho sí un poquito al menos a mí la sensación personal que me da un poco por lo que he ido hablando a veces con la gente y tal y más o menos con lo que ves no es que lo haya hablado con nadie en concreto es cosas que vas viendo de aquí a allá de algún tweet y demás a mí me da la impresión un poco de que en España hay más o menos cultura arcade pero creo que es una cultura arcade un poco más a nivel superficial y un poquito más tardía cuando digo tardía es pues ya de mediados de los 90 para adelante que la mayoría de la gente que conoces cuando te hablas de juegos arcades te va a hablar pues yo que sé tipo Daytona Sega Rally y cosas por el estilo un poquito más para adelante pero de gente de ahí para más atrás o que esté más centrada en juegos como los de Banda Marcianos y tal realmente cae en picado o sea es muy muy poca gente a ver de arcade no tanto porque mejor la gente con la que me suele reunir por las noches ya son son jugadores que juegan arcades puros ya en la vieja escuela pero sí que es verdad que dentro del género de Sutenado es verdad que que es menos me siento digamos más independiente más solo en el sentido de que claro porque no hay mucha gente que lo juega o por ejemplo como vosotros que los podemos estar hablando aquí porque dentro del género es aún más de nicho si ya el arcade ya es de nicho dentro del arcade ya el género de Sutenado aún más más de nicho nicho dentro del nicho y los damagos son más nichos todavía lo que pasa que bueno estamos los cuatro colgados que nos gustan y después pues es verdad que están los diferentes discos dígámoslo así por ejemplo el de Sutenado de Abrihispana o el de Néstor está en su apartado de Sutenado entonces pues bueno te va involucrando y dices joder pues bueno se ve muy un poco de movimiento o por ejemplo vosotros lo que podéis hacer ahí en la asociación ¿no? pero es que es verdad es que dices hostia es que es tan de nicho tío que a la gente no le llame jugar tú pero bueno es lo que hay ¿no? lo que sí que es verdad que los pocos que les gusta o sea en general o sea les gusta con pasión o sea es como un amor verdadero o sea no la abandonas nunca eso es algo tío que yo lo he podido experimentar o verlo personalmente puede estar en una época de distanciamiento pero no la abandonas sí porque al final la gente los terminas conociendo todo el mundo más que menos siempre terminas si es de una manera o de otra por los discos por las maneras al final terminas conociendo a la gente mira es que si pudieses venir alguna vez de visita allí es que tú mismo lo verías allí en la asociación porque es algo que he podido experimentar personalmente de ver como ha cambiado porque cuando estábamos al principio que entró Raúl estaba yo pero yo no yo no jugaba no 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 tiraba del carro para hacer crecer el tema de los juegos de naves ahí en la asociación pero a partir de que a raíz de que vino él poco a poco fue creciendo y ahora pues con la tontería tenemos un pequeño rincón que tenemos unas cuantas siempre con juegos de naves y siempre que uno juntamos los 6-7 típicos que le damos siempre estamos por ahí dando vueltas está Jaime el Pluto en más también se fue pero estuvo si le daba mucho al galudo si si está Jaime trabaja y tú también y algunos socios que se han ido animando también poco a poco también al tema de matemarcianos si tenemos un socio también que bueno que es creemos que es el mejor jugador de Bishing Star de España en juego está guapo está muy chulo pero el señor operar el juego que descubrió en el primer señor tema y le expliquemos por encima cómo iba el tal etc etc y el cabrón se nos ha plantado con 36 millones de puntos que es una puntuación que es supongo que son muchas horas de muchas partidas y muchas y el Pera es una persona que nunca ha sido mucho de centrarse con juegos así un poco más modernos que tengan un sistema de puntuación ni de ni de darle mucha caña para para hacer récords personales es más clásico más old school de pero lo que yo juego me gusta los demás pero lo que tú has dicho lo que habéis dicho vosotros te da el click ese y al final le voy a dar para mí a nivel español a nivel español sí que hay muchos jugadores españoles pero claro por veros jugadores que se vean por ejemplo vosotros podéis jugar allí pero los que se ven así que se ven partidas por ejemplo para mí pues mamarracho las navecitas juegan muy muy bien mamarracho las navecitas oscar house zx está en esto porque en esto es incombustible el tío se pone ahí lo que le dé ahí tendrías que apuntar al último ganador de 7 más fes a iván a tío bob tío bob que es un friki que es un tipo muy versátil que es que lo peta a lo que le ponga y vas conociendo gente gente del mundillo ya no solo gente española no solo ya gente de fuera de España por ejemplo por el tropic o gente que le gusta que le gusta el género por ejemplo el Najarsio es un traidor Najarsio es un traidor el tío desde que está dándole clase a los chavales y ya no juega a los shoot te has caído un picado Najarsio yo te quería pero te mando un abrazo fuerte sé que es lo que dice al final esto no deja de ser esto solo deja de ser una afición y a veces pues claro entre lo que hablamos con Kevin y Raúl lo que dice después uno tiene los trabajos y cada vez es más complicado a Kai Futari es un vicioso yo sé que es un vicioso que tiene también la Mister FPGA y el tío le mete seguro que cuando sale del curro le mete también le mete caña a Kai Futari está por aquí si está ahí le dije hace tiempo que se confesara le dije hace tiempo que se confesara el Najarsio sí Najarsio también ha confesado prueba a Kai Futari es que no se pasa la engaluda todavía porque no se quiere cambiar a Seymitsu apúntatelo hostia tío a Kai tío estás jugando con una sangua blandengue tío no me jodas que eres de los que utilizan una una sangua blandengue tío si esa palanca soft blast la mejor palanca del mundo es la LS32 de Seymitsu de toda la vida te lo digo yo como aficionado sangua eso eso solo lo juegan los jugadores tercermundistas tío y te diría más lo más importante son los botones Seymitsu PS14G los planos esos son los finos por ejemplo uno que juega muy bien a su tenaz que ahora a nivel de trabajo no juega para mí lo tengo para mí yo lo tengo como un pedestal como jugador es más que el ninja Bernardo Vidal para mí para mí a nivel de jugador completo independientemente de gente del mundillo hay mucha gente del mundillo los que juegan a un crédito por ejemplo el Mogue que le da las dos vueltas el goz and go el SAC jugar las tortugas niña un tío que juega las partidas en directo y tal pero a nivel así más de shoot and a o que toca así también para mí el que me metió dentro del mundillo ha sido más que el ninja que se pasó más que el ninja tiene vidos guapos se pasó el Futari en el modo más chungo tío y encima todo me regaló una de sus partidas del directo me regaló una de las partidas suyas de Futari Black Lab en el modo good que es el modo ese y ese me regaló la partida y yo lo tengo para mí como un pedestal de estas personas que a veces te influyen a nosotros nos pasa a lo mejor que dices hostia no sé si va a incidir de que habéis visto gente o otras partidas alguien que te que dice hostia si él puede pues yo por lo menos lo voy a intentar y honestos que son gente que llevan un montón de años también llevan más más de 10 años haciendo partidas con un crédito pero sí que es verdad que son gente que por lo menos a mí me han marcado mucho a mí como a mí algún jugador que he visto replays así random y tal sí que me han influido bastante diciendo qué poder pero a veces también cada uno tiene que saber las limitaciones que tiene y a veces pues no llegas y si no llegas no llegas pero bueno no quiero decir que puedas coger ideas y que te ayuden a bajar un poquito más ya te digo a mí depende un poco de depende un poco creo que del momento vital también quizás y de y de cómo estés a nivel personalmente yo que por ejemplo ahora mismo no tengo la misma paciencia que antes entonces claro ponerme al mismo nivel que me ponía antes a machacar y machacar aunque veo a gente que hace cosas brutales claro también te lo pasas a pensar y claro ya no estás con la misma edad que antes y dices uff a mí me pasa que cada vez te mola pero no pasa eso a vosotros que cada vez cuesta más ya sea por diferentes motivos x que cada vez cuesta más te pones que a mí me pasa poquito para mí me no cuesta lo que pasa es que veo que dices hostia ya no puedo llegar a donde llegaba antes porque a mí yo no sé a mí a lo mejor dentro de aquí me tienen que poner gafas de culo vaso ya porque me voy a quedar ciego de tanto hay días que a lo mejor te pones y te viene la inspiración o te viene la motivación o ese día está muy tranquilo por lo que sea y dice hostia hoy hago la partida de mi vida y a veces a veces sale sí a veces o a veces pues no sale nada es que a veces a veces llegas a hacer con todas las vidas y antes de llegar a la final las has perdido todas por gilipollas y quieres cortar las velas un poquito también como te lo tomen que esperas hacer que no esperas hacer lo en serio o no en serio que te lo llegues a tomar hay días que te pones a la primera hace unas partidas y otros días que te salen castañas tras castañas yo creo que es una cosa que nos pasa a todos a todos los jugadores de arcade poniéndolo todo jugadores de arcade que intenten pasar los juegos con un crédito eso pasa y seguirá pasando es lo que ha dicho Kevin puede ser por mil cosas porque a lo mejor te preocupe algo estás cansado no sé por lo menos no estás centrado por mil cosas hostia es que son tantas cosas gente es que complicado son muchas cosas tiene una cosa bonita este tipo de juegos no sé si es bonito que siempre los encaras en el sentido de que empiezas una partida y dices voy a darlo todo voy a dar el 100% pones a muchos juegos que juegas en consola y tal por jugar un grande fausto un Zelda un X etc un juego de rol pero es diferente exacto es diferente porque es que a pasarlo etc la adrenalina que te da no es lo mismo que yo no digo que no lo disfrutes pero la adrenalina no es lo mismo pero aquí muchas veces cuando te pones y dices hostia voy a 100% esto es como escalar una montaña estoy intentando escalar una montaña y tal y a veces suena la flauta porque a mí me ha pasado a veces de pasar una partida en directo y te desbocas como un caballo y eso no lo puedo evitar y a veces piensas en medio de la partida dices hostia que suerte he tenido que tal y luego reflexionas y dices hostia bueno pues si mira tuve suerte pero entre comillas al final es a base de jugar a base de entrenar a base de ponerle ganas luego está el hecho de que lo haces por amor a arte o por amor a ti mismo nadie te paga por hacerlo pero bueno es eso pero lo que dices cada vez pues ya no sé ya digo si es por la edad cada vez pues cuesta más de ponerse cada vez los juegos cuesta más un poco mezcla creo yo es un poco situación personal momento vital ánimos bueno también te cambia un poco la perspectiva también yo que sé ves otros intereses depende mucho a veces te apetece ver otras partidas a veces te apetece ver jugar a otros compañeros que ponerte tú a jugar ya sea por todos estos motivos prefiero estar tranquilo unos días y ahora bueno pues voy a probar este voy a seguir mejorando el otro o rejugar lo que ya conoces que te gusta porque a veces hay juegos que te gustan mucho y los vuelves a rejugar a mí por lo menos me pasa hay algún juego que me gusta mucho y los quieres tener vamos a decir que los quieres tener un poco frescos y dices bueno pues venga va yo no soy un jugador de puntuar a mí me gusta intentar hacérmelo con un crédito pero puntuar no pero entiendo que a lo mejor por gente que le guste a puntuar pues siempre quieren mejorar esa partida y venga y dale no sé es que al final todo es constancia ¿no? sí es que realmente la palabra clave es esa constancia por ahí dura constancia constancia también creo que es autoexigente que sea yo mismo me exijo demasiado y me matan por eso mismo y por jugar con sangua yo creo que lo peor que tienes es jugar con sangua lo peor que tienes es jugar con sangua yo te lo desaconsejo en lo de sangua no coincido con Akai Futari pero en lo de autoexigente sí eso es algo que he ido arrastrando durante mucho tiempo y aún así a veces todavía arrastro se puede jugar con sangua no pasa nada esto lo diríamos de cachonde yo siempre bromeo con la sangua pero para mí yo siempre y mira que tengo amigos que juegan con full sangua y están encantados y se pasan los juegos pero a mí es un poco personal al final una palanca blandita para mi gusto a mí me gusta una palanca un poco algo más dura y juego con Semitsu o el de Lorenzo también se agradece que sea ligeramente más dura y con muy poco recorrido porque al menos para el género exactamente por ejemplo lo que dices Raul por ejemplo para los shoot and act que a veces tienes que hacer esquiva depende muy de precisión yo eso lo he notado mucho sobre todo con los con los tojos que a veces no son de esquivas abiertas de esquivas largas sino son esquivas muy milimétricas ahí sí que es verdad que notas el tema de la palanca cuando haces una esquiva milimétrica y en el caso de los poteres pues también va a gusto lo que hay con los SAMWA los OSB30 que son los más OSBF OSBF30 que son los más habituales y tal que está muy bien el problema es que les soplas y es como si lo pulsaras ya y a mí por ejemplo me gusta jugar con los dedos reposados claro y por eso prefiero Semitsu que son pues tener los dedos reposados y sabes que no los vas a pulsar accidentalmente entiendo que lógicamente estos poteres para la lucha por ejemplo pues a Kei Futari está suspenso no te lo pasas por la palanca no porque no seas autoexigente es por el tema de la palanca cambia la palanca y seguro que te saldrán mejores partidas a Kei Futari ya sabes por qué se lo digo es broma es broma porque al final uno juega con lo que tiene sino preguntarse a Juju Kenobi que juega ahí al Dayajó con un teclado teniendo a las dos Astro City de atrás hace un momento hemos hablado del socio este que hace estas mega puntuaciones en Bresinstar las hace con Industria Lorenzo sí, claro y espérate hablando del teclado yo en la primera temporada los primeros años que estuve a saco yo jugaba con teclado porque jugaba en Emolador y no tenía ni mando ni historial jugaba directamente con teclado al final no, no, no dime no, digo que después cuando fue la temporada que ya me pasé a jugar sobre todo en 360 porque ya cuando sacaron los ports y tal de Kei y demás ahí ya me puse con el mando de la 360 pero como 108 años jugaba con teclado ya no, yo al final lo que digo al final juegas con lo que tienes tienes un teclado pues juegas con teclado si juegas con Sangua desgraciadamente pues juegas con Sangua y si juegas con Industria Lorenzo pues te llevas una buena palanca todo al final uno juega con lo que con lo que tiene y por eso deja de ser uno ni mejor jugador ni peor al final y en esto están ellos conmigo al final lo que tiene que hacer uno es divertirse con lo que juega ya sea jugar un juego de arcade ya puede ser un juego de consola o ya puede ser lo que sea dice que mirar el colega aquel de cascante que jugaba con un padre ese era el Jaime ese es un fuera de serie pero bueno es que el Jaime yo creo que si le da unos pies lo mismo te juega hasta con los pies es que ese tío ya seguramente y el que es next level no ya dos next levels por encima alguien jugaba también con alguien cascante con la palanca esta coreana ese era aquel el de Electric Underground aquel vino el Marc ese llevaba como yo le llamo una palanca batidora porque es que le daba la guasti y no hacía ni clean ni nada una palanca batidora daba vueltas y hostia es que no acordáis que se dejó la palanca que se dejó la palanca puesta allí era muy rara pero que era del pomo blanco o transparente y se había dejado la palanca allí porque la gente jugara lo que sea el tío se la dejó allí yo me acuerdo que la probé y dije madre de Dios yo eso cuando alguna vez con quien de ahí de la asociación con quien algunas veces hablábamos de la palanca del Marc y digo es que para mí parece una palanca batidora porque tú le dabas la vuelta y es que no hacía ni clean ni nada daba vueltas y digo qué tipo de palanca más rara tío pero bueno como gustan los colores ¿no? un socio vegan la compró y la puso allí unos días para que la probáramos y es verdad vegan no la trajo ¿verdad? sí pues fue vegan sí a mí me pareció horrible o sea la verdad o si no la que llevaba el kayak el kayak que llevaba una LS32 modificada ¿no? allí en el evento que se la trajo el tío allí de Corea ¿no? se trajo su propia palanca esa modificada de 32 que llevaba no me acordaba de eso de eso que se trae de la suya me acordaba de la de Jaimer el Jaimer ¿no? el Jaimer vino con el pad de que era de Mega Drive ¿no? de la Satu pero el kayak el kayak vino con con una palanca hostia el tomás que lo que no sé si era una una modificada de la 32 o alguna Shimitsu modificada bueno el kayak el kayak era de otro mundo ya por ejemplo el Mogue que un especialista también juega un crédito él por ejemplo utiliza la de Industria Lorenzo ¿no? Mogue ¿tú cuál utilizas? la PSM 30 ¿no? me parece de Industria Lorenzo es que ya te digo es muy muy relativo esto de las palancas es que yo las toco ¿cuál o Tomás tenía allí? ¿vosotros qué tenéis allí? ¿Sangwa? ¿Shemitsu? ¿qué tenéis allí? ¿Sangwa y Shemitsu? hay un poquito de todo depende las Candies son todos Samwa y Shemitsu mayormente como al final muchas de las Candies son de bueno un buen puñado son de un socio de u otro y tal pues por lo general la mayoría de la gente suele ir a lo versátil que es poner Sangwa yo por ejemplo en la mía le tengo puesto Shemitsu bueno la tuya es un hibrido de campeonato porque está la palanca de Machine Gun la L es una L una L S56 y los botones estos los botones PSG 14G y y bueno y ahora él es rare pero vamos como mínimo como mínimo está todo mínimo Sangwa y en algunas pues unas poquillas yo que sé no me acuerdo cuántas ahora mismo pero unas pocas están puestas con 6.000 también es verdad que hay muchas Black City y la Black City los paneles no están pensados para 6.000 es una mierda con y con Sangwa exactamente entonces si quieres meter una 6.000 tienes que cambiar el panel directamente es lo que le dice a la mía no no es que al final lo que dice es que eso de las palancas es muy muy relativo es muy personal cada uno se acostumbra yo estuve unos cuantos años con Sangwa hasta que un día probé la S32 y dije se acabó has visto ahí está es que los que juegan con Sangwa son jugadores de tercera y los alcaestis que tengo en casa los cambié todos de Sangwa y Semitsu menos el de Dreamcast que tengo modificado que si quiero meter una Semitsu tendré que volver a taladrar y me da palo a mí no se me hizo tanta diferencia al principio porque como yo venía de cero yo no había como aquel que dice he tocado ni una sola palanca en toda mi vida hasta hace unos cuantos años que fue cuando empecé a jugar más en máquina como tal y pues dije bueno se nota un poquito y tal la Sangwa va un poquito más suave y la S32 es un poquito más duro y tal realmente te puedes adaptar a ambas sí sí y de hecho yo al principio o sea al principio me costaba muchísimo jugar con palanca después ya me acostumbré bastante y ya estaba jugando con Sangwa y el S32 y al final con la que me quedo más con la que más me está gustando al momento es con la LS56 porque es corpita y tiene poco recorrido y eso me gusta bastante ¿quién utilizaba la S56? ¿el gordito del sabor o el gordito del sabor utilizaba la S55? no sé sé que el gordito no sé si utiliza la S55 o la S56 yo por ejemplo de los 3 Arcade Stix que tengo tengo uno de Industria Lorenzo tengo Shemitsu y después tengo una genérica tengo uno de cada tengo de los 3 Arcade Stix que tengo o sea dependiendo un poco del juego que quieras jugar no te vas a poner tampoco a jugar yo que sé yo que sé un Futari Ultra con Industria Lorenzo pero por lo general pues con cualquiera te apañas no yo creo al final lo que dices al final te acostumbra a lo que tienes y claro depende de qué tipo de juego te acostumbra a lo que tienes yo jugué mucho tiempo con la cruceta de la 360 sí, sí yo también sí, sí fui yo el primer Arcade Stix antes que me regalaron el con el que estoy jugando ahora al final es que hacía como un ruido así de carraca ya viejo era un cron me parece y le di le di tanta cera que ya cada vez que intentaba hacer el movimiento de derecha ya no giraba la palanca normal tenía que pegarle un golpe un poco un golpe porque es que ya no eran Arcade Stix de esos eran Arcade Stix de esos baratos y era una basura y al final lo que dices al final lo malo o lo barato pues te sale caro bueno por cierto ¿cómo lo estáis pasando? ¿estáis a gusto? ¿lo estáis pasando bien? muy bien tío la verdad es que está bien está bien hablar esto un poquito con más gente y tal porque al final siendo los pocos que somos y teniendo en cuenta que nos podemos ver pocas veces podemos coincidir poco pues entonces está guay claro a ver si bueno a ver si entiendo que coincidiremos vamos a coincidir en la retro sí a mí me gustaría y aunque sea un día no sé vosotros cómo lo tenéis a ver uno de los dos días me gustaría ambos somos de Barcelona Capital no tenemos problemas yo sí que es verdad que me gustaría ir si tengo que elegir me quedaría con el sábado quizás pues que hacen el evento ahí de Street Fighter y después pues no sé que si sabéis vosotros algo más o lo que hemos leído ¿no? no creo que es lo que se ha dicho ¿no? dos jugadores de esto a nivel internacional que van a ir todas las placas que van a ir todas las placas de Cave ahí estaremos los cuatro viciosos dándole que eso esté bien ¿no? que vayan todas las placas de Cave eso es lo que se llama crear necesidades hostia y no eso supongo que pues no sé si pondrá no sé si pondrá alguna pantalla supongo que tendrá allí algún tipo de pantalla alguna silla pues de estas partidas top pues ya has visto es que la gloria es como hombre si la idea si la idea es que traiga gente de fuera para hacer superplays es que sí pondrá en pantalla seguro pondrá algún tipo el tema es el tema es al final cómo se montará porque claro no es lo mismo que cuando estuvimos en un anfiteatro que ya tiene la infraestructura fija para para proyector que en un evento de estos que al final estos eventos siempre se montan al momento en los días anteriores porque bueno y bueno tú ya habrás estado en otros retrobarcelonas es la Farga no deja de ser bueno eso una nave grande entonces a no ser que que dijese de hacer las partidas en una de las salas de actos que sí tienen los proyectores para que te lo hagan en medio de lo que es la nave pues te tienen que montar rollo escenario con la estructura esta de metálica lo mismo él lo hace ahí es que no sé cómo no lo sé cómo lo tiene por lo que ha dicho él porque tiene abierto el hilo este en Discord dice que ya por número de juegos de Kei ya van 28 30 y ha dicho que trae 4 inicial des y no sé qué más sí espacio tiene que tener claro como lo monté o no eso ya no lo sabemos porque después están los que juegan al torneo pero digamos que están ellos ahí a su rollo a su aire pero claro lo que todo lo que va a llevar de Kei o de Shuten A independientemente de lo que lleve otro tipo de placa pues claro si alguien va a echar unas partidas de estas top pues supongo que tendrá que tener lo que dice tendrá que tener ahí alguna pantalla o algo algunas sillas o algo o lo mismo lo hace allí en alguna sala o algo que ya esté preparada para eso claro o una calle apartada pero bueno si es una partida top con toda la gente reunida por detrás no creo yo a mí yo no lo veo el que juegue tampoco se va a sentar va a estar muy a gusto que esté 100 tíos ahí encima mirando cómo juega yo creo que yo creo que lo tendrá Tomás estudiado de alguna manera en que la cual la cual pueda estar si ya y tendrán alguna máquina independiente y estarán yo creo yo creo que será del hecho de montar algún escenario ahí o algo porque si no lo de lo de llevarlo a una sala de actos yo creo que es más lío a nivel organizativo para separar los espacios porque supuestamente claro supuestamente el espacio del FOF está aparte está acordonado respecto a lo de la retro claro supongo que para que no se vaya colando todo el mundo por todos lados claro claro Kevin te toca a ti yo entiendo que estará ahí en medio te toca a ti Kevin hacer partida top no vaya a ir bueno ¿se ha puesto contacto Tomás o vais a ver si va a gente ya se lo suelta a Kevin Kevin pues te va a tener un esgaluda de esos actores ya quieres ya quieres meterme en presión tienes dos meses para ponerte al día con el esgaluda pero si es verdad yo ya cumplí yo ya cumplí el año pasado ya a mí este año dejadme pero es verdad que molaría también independientemente de gente de fuera y ves partidas muy ese pero es verdad que molaría también gente de aquí a nivel español o de habla hispana que digan oye pues mira pues yo voy a jugar a este o de los que tienes pues yo al otro o ya sea Néstor o tú pero bueno pero hay unos cuantos jugadores de aquí a ver hay a ver hay y lo que dices tú mi hander o sea relacionado con lo que dices tú el hecho de ver partidas el hecho de ver partidas de gente super pro está de puta madre y tal pero claro si quieres hacer crecer también la poca comunidad que pueda haber aquí también creo que hay que hay que darle oportunidad a la gente que también es de aquí un poco para claro para que pueda motivarse y tal por ejemplo el mismo Jaime oye pues mira pues yo también voy a jugar el ex galuda y hacer no sé digamos por un cartel es un decir un cartel pues mira hoy sábado pues mira tal hora tal hora tal hora tal hora mira puede jugar Pepe Juan Antonio y que vayan yo no digo a lo mejor correlativas pero cada cierto tiempo pues que vaya jugando la gente tal que se pueda ver allí y yo creo que eso podría estar bien y podría molar o otros géneros pues mira oye pues mira voy a llevar este tipo de placas pues oye conocéis gente que pilote de este juego del otro para que dé una masterclass pues siempre ir a virilla a la gente aquí a nivel español ¿sabéis lo que os digo? Sí hubiera estado muy bien porque hay gente española que juega muy bien a muchos títulos pero claro tiene que coincidir que tú lleves esa placa en concreto y que después por otro lado pues que que puedan participar también oye pues mira pues yo yo pienso que se hubiera estado de puta madre pero yo no sé tomar lo que él tiene organizado él se centra a veces en partidas de de estas top players y sí está muy bien porque nos gusta pero yo creo que también lo que dice es que da también un poco de cabida a jugadores de aquí que también pilotan coño y decir oye sí y en parte de no porque eso es una cosa que hemos ido haciendo más o menos en la ASO vosotros de tanto sí porque previamente al al 7 más fest cada mes y medio dos hemos hecho streaming de algunos de los títulos que íbamos a poner en la liguilla y jugaba todo hijo de vecino que estaba allí en aquel momento hicimos con el esrader lo hicimos con el el terracresta no me recuerdo sí el mal de strikers también creo que lo hicimos en algún momento eso en la anterior lo hicimos con el lo hicimos con el Granville también y era un streaming con partidas pero totalmente random o sea jugaba Kevin jugaba yo jugaba Dania Mano también que de la asociación que grande a Neotele mola cuando juego a Neotele te mola y era eso turnando partidas no eran super plays eran simplemente partidas extremeadas y si pillábamos a alguien por allí y tal le decíamos ponte a jugar pero yo me he quedado con la gana lo malo que es por fin nosotros no pintamos nada pero está muy bien esto de gente pero a lo mejor te deberías de contar de que según que placa hay gente que son que se le da bien o que se pueden hacer una masterclass de según que juego coño hoy has pensado en esto tal vez sí pero que lo que decías tú de que juegue cualquiera y que se se dé difusión o visión de lo que es el género y claro en el mismo smoothies también aprovechamos un poco por eso quisimos invitamos a Néstor en el momento aquello realmente cuando hicimos aquello de las demostraciones aquellas fue más por iniciativa de Raúl y mía por el pique que llevamos a Les Galuda desde hace la tira de tiempo pero también era la idea de aprovechar y dar la oportunidad a otra gente a también pues jugar y eso que realmente no pudimos hacer más porque bueno planificar los complicados ¿sabes? y ese es jodido encontrar a la gente que pueda ser buena en algún juego y que tú tengas también la disponibilidad para la placa en concreto porque al final intentas dentro de lo dentro de lo razonable intentas que el hardware sea lo más parecido al original posible si no es la misma placa pues yo que sé que sea una conversión o algo por el estilo ¿sabes? entonces claro la disponibilidad de las placas también limitaba bastante claro pero es algo que queríamos aprovechar y se hizo por eso invitamos a Néstor y al tío Bob a hacer también el tío lo que le dé el tío se apunta siempre está ahí yo le digo yo los varios podcast que he hecho de Sutenal los dos tres que he hecho quizás no sé si en algunos fallados siempre se siempre se ha apuntado el tío cuando le he dicho oye tengo pensado hablar de Sutenal te animas o lo que sea y el tío siempre está ahí al pie del cañón se apunta a lo que sea y gusta porque ya lo que dice es tanto de nicho porque bueno cuando le va dando un poco de rebomborio al asunto pues mola o Najarsio también aunque ahora no juega pero los podcast también que hace de Sutenal pues esto le da un poco más de vidilla los diferentes discor le da un poco de vidilla al género vosotros desde la propia asociación que si no quedaría al final en el olvido o no los diferentes eventos como ahora el propuesto más o si vosotros tenéis pensado hacer alguna cosa más pues en este año lo que sea porque al final se tiene que calentar uno la cabeza organizarlo y eso pues también lleva faena porque al final es fuera de de vuestro ámbito laboral que no es poco este año nos gustaría pero el aire todavía pero como no estamos operativos todavía esto depende de cómo vaya de cómo vaya evolucionando y de lo que se vaya avanzando veremos cómo de veremos cómo de viables hacerlo este año y tal porque claro ya son muchas cosas que tenemos que tener en cuenta también de este año porque claro la distribución del local cambia entonces de la manera que lo hicimos el año pasado no tendría absolutamente nada que ver hay que pensárselo muy bien y que en verdad que la idea principal que teníamos es tener ya una fecha fija ya que llevamos dos años seguidos haciéndolo tener una idea fija pero bueno como ha habido toda esta movida de la mudanza etcétera y aún no tenemos el local en condiciones para empezar pues está en el aire la idea es que si se puede sí eso está claro hay ganas de volar hay ganas de hacerlo eso está claro o animo más ganas y lo que digo hacerlo correr también por los diferentes redes sociales ya sea discord telegram o mil cosas pues darlo a conocer y porque esto al final pues gusta aunque lleve y bueno aunque no aunque no hagamos esto y tal nosotros también a nosotros no nos importa no nos desagrada para nada contribuir también al mundillo pues yo que sé pues en cosas de este estilo sabes de pues hacer un podcast por aquí un podcast por allá yo personalmente si no me animo más es porque a veces pienso que como voy un poco más a mi bola y tal no tengo a lo mejor mucho que contribuir que en comparación a otra gente que siempre se puede que tiene un montón de experiencia de haber jugado muchos años y tal yo es que al final yo de la manera que me veo a mí es que siempre es de yo me 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 enfebro con mis juegos y voy jugando y de vez en cuando pues a lo mejor probo alguno entonces es un poco diferente pero bueno el hecho de hacer este tipo de cosas pues sabes que contribuyes un poco a la comunidad que bueno es muy pequeñita entonces claro todo lo que sea sumar aunque sea un poquito claro y aquí es donde Kevin peca de modestia porque se primero va a decir hostia vamos a hacer un streaming de tal venga va no sé qué etcétera porque todos los streamings que hemos hecho los has programado tú y por qué no la falta de tiempo o algo me imagino ahora mismo porque el local no lo tenemos en contenido o sea no lo tenemos operativo por así decirlo porque nos quedan muchas cosas por tener a punto de temas de electricidad de luz de mantenimiento o sea ha sido un cambio de local un poquito brusco ¿vale? y quieras que no pues el local es un nos hemos mudado a un local de 800 metros cuadrados y hay mucho trabajo por hacer tanto de limpieza de pintar de arreglar grietas paredes de colgar monitores de la restauración eléctrica etcétera etcétera y al final pues son como los socios los que lo hacemos claro es cuestión de tiempo y poco a poco claro de tiempo de tiempo de poco a poco y entonces pues ahora mismo pues de todo menos jugar claro así que por eso es uno de los motivos por lo que aunque nos gustaría hacer un show de más fest en la misma fecha que llevamos haciendo ya los dos años previendo si no este año pues será el otro o el otro cuando lo tengáis exactamente no lo planteamos lo que decía Kevin ahora de bueno yo hago lo que puede tal etcétera y Kevin era el primero cuando estábamos instalados bien de decir oye haremos un streaming tal día de tal juego como ven ya te digo que eres el primero que se ponía a organizar me hubiese gustado hacer más lo que pasa que claro a nivel personal yo estoy metido en varios frentes allí con varias iniciativas y y qué pasa que muchas veces había sábados por ejemplo que diga ah vamos a hacer un stream y al final a lo mejor no podía porque o me liaba con alguna cosa o de organizar y tal porque claro hemos estado organizando algunos torneos gordos el año pasado lo que digo es que pecas de modeste diciendo dice bueno yo no implico más porque no puede tal cuando eres el primero que está pim pam pim pam pim pam ya bueno yo que sé yo que me veo a mí y me considero que no soy nadie en especial entonces simplemente estoy ahí como cualquier otro hijo de vecino bueno pues te ayuda a lo que se pueda y fuera de lo que es ese pues al final es un jugador que te gusta el género y ya está y sumas como todos como todos los que hacemos ya te vean cuatro te vean cinco te vean quince si te gusta tú ya es lo que yo digo siempre tú tienes que jugar lo que te gusta porque ya sabemos que es un género en concreto este de shootout muy de nicho pero bueno si tú te lo estás pasando bien y los cuatro que están contigo se lo pasan bien pues oye pues estupendo al final ya es muy bien no hace falta más sí al final es eso al final el que juega el que sea de divertir los demás pues bienvenido sea y si no mira ahí estás tú divirtiéndote no hay más de hecho era muy divertido cuando hacíamos extremis porque cogíamos a cualquiera que andaba por ahí por la asociación algunos de estos que por ejemplo estaban muy metidos en el tema de la pymber y decíamos échate una partida estamos en directo échate una partida no sé jugar da igual tú juegas no pasa nada no pasa nada al final pasa el rato y era muy bonito y esto no es coña no lo digo en broma o sea era muy bonito o sea y hay fotos de una persona jugando y ocho o diez personas mirando eso como en ciertos trabajos ¿no? dos picando y ocho mirando y es mucho como era antiguamente en los salones que cuando había alguien jugando a un juego que a lo mejor era la novedad o alguien sabía jugar un juego y tal y te veías que una persona jugaba y había seis, siete, ocho personas mirando o cuatro eso tengo que reconocer que eso la sensación del momento eso es muy guapo y eso es muy guapo y eso es muy guapo aunque la persona que esté jugando no tenga ni puta idea es igual hay un un feeling no me gusta decirlo así pero había un feeling que decía hostia esto está muy bien sí, porque al final vosotros sois ahí como una pequeña familia ¿no? ya os conocéis más que menos y después pasáis un rato y en ocasiones y en ocasiones pues hemos traído algún invitado y tal recuerdo que un día excepcionalmente trajimos a a Shane y a Lars Sí antes de que se fuese a Shane un poco antes de que se fuera y bueno y se hicieron unas jornadas ahí muy guapas y eso lo ha pasado muy bien y un poco de lo mismo y tal una persona jugando y cuatro mirando claro y eso es en parte también es un poquito la esencia de de lo que se busca a veces sí sí totalmente de acuerdo a veces lo que dices va a un tipo de evento así o lo que sea y ya no es solo porque vaya a jugar va a socializar y a pasártelo bien y a charlar con uno y a charlar con otro y al final ya digo pasa un buen rato pues bueno chavales no sé no sé si os habéis quedado con la gana de que hubiese preguntado alguna cosa algo en concreto no sé estáis bien no quería alargarlo mucho porque me sabe mal ya lo digo me sabe mal porque lo que digo por vosotros no sé si os sentís cómodos no sé si hay alguien del chat que le gustaría o los que queden si le gustaría preguntar alguna cosa no sé no soy yo cómodo estoy bien estoy de puta madre la cuestión Kevin vaya a jugar no estoy en pijama no estoy en pijama pero estoy bien pero va a jugar a la escaluda o no a ver Raulito convencenlo para que vayáis a jugar en el evento no Kevin no tiene que jugar a la escaluda tiene que jugar a Don Pache o al Bushy te pone allí y le dice a mí ponme un sitio aquí y que yo voy a jugar y punto Kevin tiene que marcarse un superplay a la fruta de Black Label o a la Juju Black Label hostia el fruta de Black Label sería jodido uff pero en qué modo en modo good no en modo good más o menos jugaba al que le daba fuerte era el original el original está bien pero hostia el good el original te puede complicar mucho la vida ahí está el original si vas a puntuarte puedes complicar muchísimo la vida él es el Raiden Futari básicamente el Raiden Futari es que es tal cual así es que es un puto Raiden le mete ahí le dice luego le voy a escribir al Tomás al Kevin de la asociación del KDK oye lo tienes que poner en cartelera me cago menudo putada me estáis liando ya estoy poniendo un compromiso perdona el año pasado ya me liaron a mí te toca a ti tú eres joven y ahí tienes perspectiva un hombre de futuro un hombre de visión no tengo nada y que te pongan ahí oye pónmelo ahí en cartelera pero no sé no sé ya digo no sé el Tomás lo que tendrá en mente a nivel bueno a ver ya lo irá diciendo supongo en total aún quedan dos meses me gustaría hacer un podcast con él independiente y que me soltara alguna cosa que no esté tan tan callado que va diciendo las cosas como las series pero no sé a lo mejor si se lo digo oye que vamos a hacer algo digo coño que la gente te quiere preguntar hostia yo lo mochacaría vivo digo a mí me parece muy bien que lleve gente extranjera coño lleve gente de aquí de la patria coño que hay gente que bueno el año pasado llevó yo creo que es que le falló lo del streaming es que le falló lo del streaming pero sí pero yo que sí más o menos la misma expectativa pues debería ser parecido el Iñaki jugó el Iñaki vosotros dos el Ramón yo no jugué realmente jugó el Juego Partida Real es Raulito creo que jugó al el primero de todos o sea inicié yo la empezaste tú después me parece que jugó Moon también el mamarracho que jugó yo no jugué yo y después de mí vino Tropical Beach al El Galudado o sea fue Galudado 1 y Galudado 2 Iñaki después Iñaki al día siguiente que rompió la silla en el próximo momento hay que llevar a M.A. y al más que el ninja que nos deje la placa original del Futari él la tiene él tiene la placa del Futari Black Laber de K.A.P. la tiene se la compró además se la trae y le daremos es preciosa la placa la placa vamos es de las más no soy un especialista pero creo que de la última nada y de las más potentes de K.A.P. porque ese juego se ve como las mil maravillas ese juego precioso es muy bonito se juega bien la verdad no sé no sé a ver si pero bueno yo digo yo porque a Barcelona voy poco o nada claro porque aquí no suelo ir a Barcelona yo siempre estoy aquí en Reu no subo a a Barcelona por ejemplo en este caso sí pero es lo que digo más que es por socializar con la gente pues si ya va el gordito sabor el tropic pues si vais vosotros ya va gente del mundillo pues ya estás más en la salsa lo que sea hablas con uno a lo que me gusta mucho es socializar te encuentras con gente o conoces gente rando y yo me acuerdo cuando fuimos a Cascante fuimos por partes de los que fuimos de la asociación yo fui en tren después venían dos más en tren en el siguiente tren de Barcelona Kevin Vegan y Perexio venían en coche y vinieron por la noche y yo me acuerdo que estaba allí en Cascante y estaba hablando con uno de estos que juega mucho al 2x y me parece que se llamaba Goico y lo había visto en dos ocasiones en Navarra cuando tenía micado el Tomás me acuerdo que hablando con él y tal y dije bueno digo viene aquí vendrán unos colegas de Arcade etcétera etcétera me acuerdo y dije viene Vegan y tal y dije hostia viene Vegan que guay y tal y ves que que se va juntando el círculo que se va haciendo más grande que se van saliendo las ramificaciones de este conoce a aquel aquel conoce al otro no sé qué no sé cuánto y esa parte está muy bien la verdad y al final lo de jugar al final ves que está en segundo plano sí va a socializar y a echar la charla es una parte que está bien yo lo que te he dicho antes mi Handir que si alguna vez tienes tiempo y quieres echar una visita y tal nos avisas a mí o a Raulito o a quien sea si tuviese que ir o lo que sea pues tan fácil es coger y dar un toque y te vienes y ya está y cuando digo tanto como tú como cualquiera de de los habituales regulares de la comunidad que al final somos pocos y nosotros por ejemplo a veces lo que valoramos y tal es también la gente que más o menos está en el mundillo ¿sabes? porque le mola porque le mola de verdad ¿sabes? porque está ahí y no es en plan súper casual no porque no porque haya un problema con eso sino porque al final es con la gente con la que te alinean más rápidamente entonces pues le digo la limitación está extendida hacia ti y a cualquier otro cualquier otro de los regulares pues ya está ya digo oye pues ya digo hay mucha gente del mundillo yo por lo menos con la gente que me suelo reunir porque yo estoy muchas veces aquí por el Discord no en este estoy en otro ¿no? pues con jugadores de un crédito ¿no? y bueno más que menos siempre está lo que pasa por lo que yo digo te sientes aunque te gusta pero como de de shoot'n'up no son tanto pues son jugadores de jugadores de arcade puro pues claro te sientes un poco más así bueno te lo pasas bien y de verdad que ves partidas top pero lo que dices cuando hablas de shoot'n'up pues como no sea gente que le guste pues estás ahí un poco más aislado ¿no? porque no a todo el mundo le gusta del todo el género ¿no? pero bueno es lo que digo ¿no? al final es un hobby y que a la gente pues que le guste que lo disfruten que jueguen a arcades porque que no quede en el olvido y ya está que aprovechen para ir pues bueno pues todo tipo de actos asociaciones y que se diviertan porque esto ya digo si no es por los cuatro que nos gustan para larga pues terminaría desapareciendo si es que nosotros personalmente si con todo el follón que nos supone el hecho de montar estas cosas y tal realmente lo hacemos por eso claro normal porque si si hablamos si hablamos a nivel monetario realmente son cuatro duros lo que se gana y es de cara a las que pagáis la nave alquiler agua luz claro son muchas máquinas claro es pasta claro que la gente se piensa que no pero es dinero es dinero pues demasiado bien que lo tenéis yo os animo que sigáis creciendo a vuestra manera a vuestra manera poco a poco ya habéis cambiado de sitio ahora estáis mejor ir trabajando poco a poco porque lo que digo esto al final es un hobby cada uno tiene cada uno tenéis vuestras obligaciones yo digo yo me lo he pasado pues como en todos los podcast me lo paso yo siempre me lo paso bien ya digo yo no me gano la vida con esto simplemente pongo mi mi granito de arena y y poco más si estamos al mismo carro yo digo agradeceros tanto a ti Kevin como Rolito el poder estar echando aquí un ratito conmigo haber charlado un poco que había hablado hablar de vuestra gracias a ti por el final pues bueno te sientes un poco alabado de que quieran hablar contigo y que te te tomen como que seas alguien que que tiene algo que aportar claro todos vamos sumando nuestro granito de arena y ya está y que la gente pues que bueno que vean que hay asociaciones que hay gente que sigue jugando ya a nivel alcáder tema sutaná que se siguen haciendo eventos para que la gente pueda disfrutarlo pues lo que digo al final todos ya tenemos una edad y no todo el mundo pues tiene el poder de decir hostia pues voy a tirarle 10 horas o 15 horas y nada a ver si con un poco de suerte pues tengo la oportunidad de verlo allí en hospitalet y y nada y echar un ratito como ya raro raro rito no porque no me tiene no me tiene la cara conocida pero le daré un le daré un morrillazo le daré un morrill porque Kevin si sabe quién soy le daré un morrillazo y le diré ah pájaro que te confesaste conmigo Kevin hizo mucho trabajo de relaciones públicas yo estaba más centrado en jugar ah claro claro en relaciones públicas si es verdad es verdad de hecho o sea yo o sea yo fui ascascante sobre todo porque yo quería jugar a la placa original desgaludados por encima de cualquier cosa claro dilo como lo que como lo que tiene que ser dilo que en vez de relaciones públicas es dar la chapa te comió una olla para que participara no igualmente muy agradecido de que nos hayas invitado a hablar y aparte de lo que venga nosotros vamos a estar ahí y la idea es no movernos o sea que ya dentro de un mes o dentro de un año las puertas están abiertas para ti o sea que por ahí no hay problema perfecto tío yo digo que sigáis creciendo y ya digo más que jugar es poder socializar echar un rato echar una risa pero bueno que ya si tengo la oportunidad ya vigilaré porque yo si te tengo a ti muy visto Kevin me conoce ya me tiene careto visto pero tú Raulito pero ya te pillaré ya te pillaré oye te acuerdas que te confesaste conmigo te confesaste conmigo echamos ahí un rato bueno ahí por por discord que estuvimos haciendo ahí el podcast sabes que pasa que yo trabajo de cara al público y tengo tantas caras en la cabeza que cuando voy a sitios de estos y y hablo 10 minutos por una persona me olvido rápido y aquel día me acuerdo que hablé con bastante gente claro pues normal hablas con mucha gente siempre quedarán los quebas ya lo sabes yo iba bueno yo estaba allí cuando fui a cascante estaba con el gordito del sabor iba con el tropi iba con con el Jaime con el Pluto iba ahí estaba con ellos más o menos iba por ahí con ellos pues no sé chavales no sé si hay alguna cosilla que me haya dejado no sé lo dejamos a priori que me venga a la cabeza no realmente está bastante complejito en otro no sé algún otro podcast o si alguna vez tenéis algún evento o queréis hacer o vais a hacer algo allí en la asociación o hacer algún podcast y me comentáis no incluso incluso sin necesidad de tener que ser algo que por lo que vayamos a hacer pues alguna vez pues seguro que si lanzas alguna invitación o algo para para apuntarnos algún podcast pues lo mismo Raulito y yo pues nos apuntamos pues si a lo mejor me animo pues no sé si hago algún podcast de de shoot and up pues algún otro pues a lo mejor doy un toque por si os queréis apuntar ya digo he hecho si quieres si quieres mira el próximo que vaya Raulito que él tiene que ganar más experiencia de tema podcast no mira ah yo esta es mi primera experiencia pero bueno no 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 es tu segunda experiencia es tu segunda experiencia la primera fue una grabación de 20 minutos Kevin no digas tontería llevamos cerca yo lanzo una yo lanzo una Kevin porque además tenemos planeado que cuando estemos ya operativos una de las primeras cosas que vamos a hacer es el streaming a algún shooter ¿no? sí ¿es correcto? vale pues el primer el primer streaming que hacemos a un shooter lo invitamos a él decírmelo que yo yo siempre estoy al pie del cañón y si hay online o lo que sea estaré dando por culo igual que cuando existe si puede ser presencial mejor si no puede ser presencial pues bueno si no estoy con los críos depende si estoy solo cuando estoy solo sí que suelo moverme más pero claro si estoy con los críos ya te limitas bueno ya se había con tiempo tú me haces si es por echar y echar un buen rato joder si eso mola más que cuando yo hablo de hacer streaming es lo que hicimos lo que vinimos haciendo un poquito desde 7 más un juego hacíamos partidas en streaming vale pero no hablábamos ni nada hablábamos un poquito por echar pero nada más pero bueno pues la próxima que hagamos salió muy bien porque queremos salió muy bien queremos hacer un streaming de algún título en cuanto estemos operativos vale pues ahí estás invitado si es presencial mucho mejor perfecto pues lo hacemos como lo hacemos como lo estamos haciendo ahora muy bien porque como lo ve que viento yo si lo veo perfecto agradecido y y nada espero que con suerte nos veamos pronto que nos vemos a ver siempre estamos más o menos todos en contacto por los temas del Discord siempre hay una manera de comunicación ahí en la cual estamos todos más o menos reunidos y nada gente pues agradecer a la gente que haya estado ahí por el chat los que vean el directo los que estén los que vean indiferidos gracias un saludo un abrazo a Neotech que muchos de los mis directos suelen pasarse a saludar a Kai Futari deja de jugar con Sangua y céntrate con encéntrate con Shemitsu y ya está lo que te ha dicho Kevin hay que ser autoexigente y nada a Najarsio que siga que ya ves cuando puede que sigue jugando a Arcade Vegán Carneter bueno o Zoe también que le gusta mucho el tema de Arcade y Tarju Mogue JH un poco a todos pues nada como yo digo un abrazo muy fuerte a todos gracias tanto a Kevin como a Roblito y nada lo que yo digo como yo he dicho no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita gente un abrazo y hasta luego venga un abrazo muchas gracias